¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero que también es uno de los líderes jóvenes, 26 años si no mal recuerdo para el central canalero y que ya están teniendo una camada de futbolistas con muchísimo talento, con muchísima juventud y sobre todo, sobre todo que están ganando experiencia en diferentes ámbitos. No parece que son jugadores más preparados, no solo bajo el talento, sino también bajo el rodaje que están teniendo en otras ligas para pegarse, adaptarse y poder desarrollar una eliminatoria en condiciones e ilusionante para el pueblo panameño. Otra de las características es que me parece que Panamá reúne lo mejor de dos escuelas en una. ¿A qué me refiero con esto? Que hay varios futbolistas que están en Sudamérica, ¿no? Como por ejemplo Luis Mejía, el arquero que está en el Fénix de Uruguay. También puede ser otro caso Alberto Quintero que está en el Universitario de Perú. El mismo Adviela Yarsa que está en el Cienciano también de la Liga Peruana. Entre otros casos que evidentemente demuestran que Panamá tiene futbolistas en Sudamérica y que están bien rodados, ¿no? En un fútbol que suele ser más divertido, de más regate, de bastante ritmo. Y por otro lado están los futbolistas de esta nueva generación que pertenecen al fútbol europeo. Los Andrade, los Escobar, el Pumita Rodríguez también. Y así encontramos varias piezas. Algunas en Segunda División de España, otras en Eslovaquia. El caso de Michael Murillo, si no mal recuerdo, que está justamente en Eslovaquia. Tenemos también en Bélgica. O sea, hay futbolistas de varias partes del viejo continente que se adaptan a un fútbol que se está volviendo cada vez más físico, pero en el que la técnica también tiene mucha importancia. Bajo esa premisa, Panamá reúne lo mejor de las dos escuelas. Vamos a decir, de las dos escuelas quizás más potentes del fútbol a nivel mundial. Y las junta en una sola selección que tiene mucho ritmo, que tiene mucho dinamismo y que es bastante ofensiva. Y claro, luego me parece un once definido bastante importante para Thomas Christensen. Es verdad que no está Carrasquilla, que Carrasquilla había sido titular con Panamá prácticamente en todo su proceso. Pero bueno, tiene un once bastante definido. De hecho, Panamá es el único equipo de todos los ocho involucrados en este octogonal que repite alineación en los tres partidos. Cosa que es muy llamativa porque entendiendo la carga física que representa jugar cada tres días, aún así el seleccionador panameño consideró que su once titular no solamente es el de mejor talento, sino que tenía la capacidad para resistir los tres partidos y de hecho dio la sensación que sí, porque en todos los partidos jugó bien. Incluso diría que Panamá mereció más de los puntos que consiguió en esta primera triple fecha eliminatoria y eso que ya le fue bien teniendo en cuenta que sacó cinco de nueve posibles. No está nada mal. Panamá se ha sentado con un once titular bastante reconocible, que lo vamos a leer de esta manera. Luis Mejía en portería, defensa con Michael Murillo, con Fidel Escobar, Andrade y Davis. El mediocampo con un doble pivote que era Carrasquilla. Se menciona que Cristian Martínez podría ocupar su lugar. Y claro, Aníbal Godoy, Beto Quinteros, Bárcenas y José Pumita Rodríguez en una primera línea ofensiva y Rolando Blackburn como el delantero de esta selección. Un once muy reconocible, un once en el que confía Thomas Christensen y sobre todo un once que ha demostrado que tiene la capacidad física para repetir esfuerzos porque, lo volvemos a decir, fue titular en los tres partidos consecutivos de esa primera triple fecha. ¿Qué virtudes se puede destacar de esta selección canalera que ya hemos estado viendo que es una selección con un recambio, con futbolistas bastante jóvenes pero que mantiene piezas seleccionadas de aquella generación que fue al Mundial que obviamente también le aportan lo suyo a esta selección canalera. Lo primero, la presión en campo rival. Una de las características que ha tratado de enfatizar Thomas Christensen es que este equipo, por físico, puede presionar al conjunto rival en su propio terreno. Lo vimos muchísimo en esta primera fecha eliminatoria, sobre todo ante Jamaica. Como Panamá se instaló en campo rival, le quitó la pelota totalmente a Jamaica, atacó y se defendió con balón y gracias a eso llegó a golearlo. Si no mal recuerdo fue un 0-3 en Kingston que consigue la selección panameña. Eso ya te evidencia que es una selección muy apegada a un estilo moderno, a recuperar en pocos metros y gracias a tener muchos futbolistas instalados en campo rival, hacerte muchísimo daño. Sobre todo porque tiene futbolistas muy encaradores. Los Beto Quintero, los Pumita Rodríguez, que son futbolistas que no temen ir al uno contra uno y que gracias a esa capacidad técnica que tiene el futbolista panameño salen muchas veces victoriosos de esos duelos individuales en el que sacan algún regate y sobre todo el dinamismo que tiene el futbolista panameño lo hace difícil de marcar porque nunca sabe si te va a ir hacia adentro, si te va a ir hacia afuera. Tienen muchas ideas y muchísima imaginación como para hacerte daño en últimos metros. Y luego lo que hemos venido recalcando desde el primer bloque que es el poderío físico que tiene esta selección panameña. Y con eso no me refiero que tienen que ser futbolistas corpulentos por necesidad, sino más bien que saben ocupar su cuerpo, que tienen la capacidad para repetir esfuerzos para correr desde el minuto 1 hasta el minuto 90 y gracias a eso ir asfixiando al rival, que me parece un detalle no menor a tener en cuenta. Ahora, si bien es cierto que estamos resaltando las virtudes evidentes que tiene Panamá, también hay que, a partir de esto, ver cómo se le puede hacer daño a la selección canalera. Lo primero para mí es la fluidez y la movilidad. El riesgo que tiene presionar en campo propio con muchos efectivos y esto no es porque la estrategia sea mala, sino porque evidentemente todas las ideas futbolísticas tienen sus puntos altos y sus puntos bajos, es que al presionar en campo rival con muchos efectivos, si tu contrincante sabe mover la pelota con velocidad y sobre todo quienes están delante de línea de balón ofrecen muchas líneas de pase, puedes irle encontrando la llave para salir de esa presión rival, que me parece que es lo que tiene que hacer la selección nacional. Nuestro equipo es un equipo que técnicamente con balón es muy bueno. Es verdad que hemos perdido piezas para este partido, que con pelota nos daban varias cosas, pero seguimos teniendo futbolistas muy capaces cuando tienen el balón. En medida que podamos tener el balón con mucho criterio y que la movilidad que le demos al balón sea con mucha fluidez, creo que la selección tendrá la posibilidad de poder salir de esa presión rival de Panamá, instalarse en campo rival con una defensa que evidentemente tendrá menos efectivos y ahí podremos encontrar forma de hacer daño. Luego, quizás lo más evidente para El Salvador, el acierto al frente. Le ha faltado creatividad a El Salvador en esta primera triple fecha FIFA, hemos creado muy pocas ocasiones, quizás solamente contra Estados Unidos, El Salvador sí llegó a tener una generación decente de oportunidades y nosotros no hemos tenido y las pocas que hemos podido tener obviamente no se han concretado. Así que el acierto al frente se vuelve algo muy importante porque Panamá va a ser una selección que va a tratar de asfixiarnos y si nos roba el balón y si nos está creando constantemente, nosotros vamos a tener poco. Lo poco que tengamos habrá que definirlo. Si creamos mucho, bueno, eso mucho que tengamos hay que hacerlo valer para poder predominar nuestras condiciones en el campo. Hay que marcar, hay que tener efectividad en los últimos metros, hay que marcar los goles que no hemos podido marcar en esta primera triple fecha para no sufrir ante una selección canalera que las tiene muy claras al momento de hacerle daño al rival. Y claro, luego controlar los ritmos del encuentro porque Panamá es un equipo que le va a tratar de imprimir mucha velocidad en ese último tercio de la cancha, presionándonos y luego acumulando muchos futbolistas en nuestro propio campo que van a hacer muchos desmarques, que van a tratar de correr, que van a tratar de aprovechar el uno contra uno para después hacer cambios de ritmo. Así que nosotros tenemos que saber manejar la velocidad del partido, entender en qué momento necesitamos sumar un poquito más de pases, en qué momento necesitamos atraer y en qué momento hay que darle un poco más de velocidad a la pelota para que los futbolistas ofensivos puedan recibir con claridad y luego que ellos también puedan hacer daño al conjunto rival. ¿Qué conclusiones saco a partir entonces de este análisis que hemos hecho de Panamá? Lo primero, particularmente, ya lo digo, esto es personal, para mí vamos a enfrentar al rival más difícil en la eliminatoria de este momento. Ya sé que Estados Unidos, que México, que Canadá tendrán mejor cartel y probablemente por nombres, mejor plantilla. Pero quien mejor fútbol ha desplegado, a mi juicio, desde que arrancó la fecha uno, es Panamá, con ese dinamismo que le está imprimiendo Thomas Christensen y que está asfixiando a los rivales. Me parece que vamos a encontrar una selección que juega muy bien al fútbol, que las tiene claras para poder hacer daño y para eso vamos a necesitar mostrar nuestro mejor nivel, evidentemente. Y aparte le agregamos un contexto, que es que no vamos a tener a Ronald Rodríguez, que Eric Zabaleta no estaría disponible para el primer partido, todavía hoy le van a hacer algunos exámenes para determinar si puede estar con la selección, aunque lo más probable es que no pueda jugar ante Panamá. Y lo mismo Narciso Orellana, que sí que estará bien para el domingo, pero todo parece indicar que no podrá estar mañana contra la selección de Panamá. Por lo tanto, son tres bajas muy importantes que ya hacen más difícil el juego. No se han vendido todas las entradas para el partido entre El Salvador y Panamá, cosa que en cuanto a salud está bien, pero futbolísticamente hablando sí que puede llegar a afectar a la selección porque no va a ser la misma presión que recibieron Estados Unidos y Honduras en su momento. Panamá jugaría, no sé si con ventaja en ese sentido, pero digamos con un poquito menos de complicación porque no estaría el campo lleno. Todo eso ya me hace pensar que vamos a jugar contra el rival más difícil por calidad del rival y por contexto que estamos viviendo nosotros mismos. Ahora, una cosa no quita a la otra y es que estos tres puntos son vitales. Si El Salvador quiere meterse de lleno en la eliminatoria, no podemos perder en este momento, no podemos dejar de sumar y de hecho diría que es totalmente clave que saquemos los tres puntos ante Panamá. Tan solo tenemos dos y ya jugamos dos partidos en casa. Este sería el tercero, prácticamente llegando a la mitad de los juegos que vamos a disputar en el Estadio Cuscatlán. Y para que una selección pueda clasificar al Mundial u optar al repechaje, la casa se tiene que hacer respetar, la casa tiene que ser fuerte. Por lo que hoy día me parece que no hay más excusas para la selección. No digo que las esté dando, sino me refiero que ya no podemos permitirnos no ganar. Y lo último es que necesitamos concentración desde el minuto uno ante una selección con mucha intensidad como lo es Panamá y que no nos podemos permitir esas desconcentraciones que tuvimos contra Estados Unidos, que arranca nerviosa la selección los primeros 15 minutos, que contra Honduras nos cuesta estabilizarnos para poder equilibrar el partido y que contra Canadá nos cuesta un 2-0 en contra en los primeros 10 minutos y cuando ya equilibramos, claro, ya tenemos el marcador en contra y eso hace más difícil el poder sacar un buen resultado. Ahora desde el minuto uno, desde el momento en el que la selección pise el campo para hacer el entrenamiento y posteriormente cuando el árbitro suene su silbato, la selección ya tiene que estar mentalizada en que es un partido muy importante, que no podemos cometer errores y que en la medida que la concentración esté de nuestro lado tendremos más opciones de sacar un buen resultado. Eso es lo que quería sacar de análisis y conclusiones acerca del partido contra Panamá. Ya lo digo, me parece una gran selección y estoy a muchas expectativas de este juego porque me parece que tendremos un gran partido entre dos selecciones que le gusta jugar bien al fútbol. Si algo se me quedó en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios para abrir el debate futbolístico. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe en nuestros contenidos y si todo va bien, esta misma semana seguiremos hablando de la selección nacional salvadoreña. Un saludo para todos, cuídense mucho. ¡Chao, chao!